Hola, buenos días. Soy Noemí Hernández Castro y soy la especialista en cactus en el Jardín Botánico del Desierto en Phoenix y hoy les queremos compartir tres tips para cuidar de su saguaro. El primero será cuando planten su saguaro asegurarse de que no haya nada creciendo alrededor o que no esté cerca de alguna casa o alguna otra construcción. Un darle buen espacio al saguaro es importante primero por la altura y el tamaño que van a llegar a tener estas plantas y segundo para darle demasiado espacio para que sus raíces se puedan extender en el suelo. El segundo tip es cuánta agua adicional debo de darle a mi saguaro. Los saguaros son naturalmente endémicos del desierto de Sonora, entonces están acostumbrados a la sequía, pero cuando se trata de un saguaro pequeño o algo que acaban de transplantar en aquel lugar, siempre es bueno darle agua adicional al principio del verano cuando no recibimos suficientes lluvias y siempre es bueno hacerlo en la mañana o en la noche. Siempre eviten regar su saguaro en las horas más calientes del día. Y el tercer tip será cuando su saguaro que ya sea un ejemplar adulto presente síntomas o signos de pudrición, lo que pueden hacer es si el resto de la planta se ve saludable, solamente tratar de escarbar o remover todo ese tejido podrido o necrosado y lo que pueden utilizar es azufre, polvo o incluso canela para facilitar la cicatrización del tejido del saguaro. Y si quiere más información visite la página del Desert Landscape School del Jardín Botánico del Desierto. Música